hola qué tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo el periodista ramón tolentino ha revelado nuevos detalles sobre la trágica muerte de la adolescente britanny méndez brito de 15 años de edad quien fue encontrada amor inmunda debajo del puente juan voz según tolentino la joven expresó antes de fallecer en el hospital que estaba acompañada por su novio llamado supuestamente juan y presuntamente un amigo de este en el momento del incidente destaca que tolentino no está acusando a nadie aunque estaría indagando por su propia cuenta sobre estos individuos recordemos que la fémina en cuestión quien falleció en un centro hospitalario presentó golpes signo de que fue arrastrada e incluso le hicieron lo mal hecho por su parte y hasta le sacaron algunos dientes sin embargo también surge un impactante vídeo que se encuentra circulando en redes sociales donde se muestra presuntamente a la joven britán y acompañada de un individuo momento en que la jovencita aún se encontraba con vida este otro audiovisual plantea nuevas interrogantes sobre las verdaderas causas de la muerte de la jovencita britán y ya que hasta ahora el caso se maneja como un homicidio con signo de tortura y violación a continuación te dejaré el vídeo para que lo vea tú mismo y así me deje tu opinión en la caja de comentario como pudimos ver el vídeo ahí se encuentra la joven con un individuo sin aún identificar pero la noticia no termina aquí señores lo fuerte es lo que acaba de descubrir ramón tolentino así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles a la niña a su hermanita dice a la tía en el sector la toroja yo vengo ahora y no aparece más es donde llama del área lora y dice que la joven estaba hospitalizada porque se había lanzado desde el puente juan bosch pues los familiares llegaron allá ese britán y después de que le dije que ayer en youtube la denuncia ustedes saben por qué me toca porque digo britán y a cada rato miren ahí una muchacha de 15 años de edad